Para todas las pibas que la militan día a día, a pesar de lo triste que es, este tema, mi papá. Hace tiempo que te perdimos el miedo, pero mi parada en carrabesas como un perro, un perro que está bastante tiempo, porque vos sos un machirulo, sos un gato, cuando yo y en el barrio, vos sos un machirulo, sos un machirulo, no te tengo miedo, miro en parada que eres mi papá, igual, pero que quieres, mi mamá, no lo puedo evitar. Pum, 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 y me digan lo que quieran, porque pum, 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 no vamos a correr. Pum, 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 y se pita el bote en género, y pum, 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 no vamos a correr. Esta belleza es una espiola de ese reto, cualquier pasión, o tres ataques de gato, y no me cabe que me vengas a guardar, o sea, estoy tranquilo, chiflido, pero que me va. Pum, 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 no te me hagas en las capones, que se canta los a ven, cada se repone, los machirulos se van a terminar, si vos querés por las buenas, si no, no se hablamos. Pum, 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 que digan lo que quieran, porque pum, pum, no vamos a correr. Pum, 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 y se pinta el bote en género, y se pinta el bote en género, pum, pum, no vamos a correr. Para todas las vidas que la visitan todos los días Sonorendo la impensa y felicidad Están entendiendo que empieza la casería Todas las drogas te las vamos a pintar No te tranquilo, mi vida, tus tiempos se terminan Loco, no te pierdas en la capone Que si hay que hacerla saben que acá se repone Los machirulos se van a terminar si vos querés por la abuela Si vos no se abra más Pum, 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 ni te digan lo que quieras porque Pum, 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 nos vamos a correr Pum, 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 y se invita el bote y se pinta y se pinta Pum, 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 nos vamos a correr Pum, 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 ni te digan lo que quieras porque Pum, 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 nos vamos a correr Pum, 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 y se invita el bote y se pinta y se pinta Pum, 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 nos vamos a correr ¡Para vos, guachín! ¡Ya llevo la hora de misa!